Música Premio al mérito científico 2015 Nominado, categoría, vida y obra Gabriel de Jesús Bedoya Berrío El doctor Gabriel de Jesús Bedoya nació el 18 de mayo de 1943 en Medellín Está vinculado a la Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Instituto de Biología Ha sido tutor de por lo menos 15 resis de doctorado 20 trabajos de maestría y más de 30 de pregrado en biología Ha intervenido en artículos publicados en revistas de altísimo impacto No se debe esperar el quehacer cotidiano del científico Yo soy, pero de paisa repaisa, sí Porque mire, mi apellido es de Cantabria, del río Beodoya Pues yo estaba seguro que era amerindio, ¿no? Sí, que era nativoamericano y me encantaba mucho Algún peruano escribió algo que era Betoya Y yo tenía un compañero genetista que también trabajó conmigo aquí en la universidad Y yo, ustedes indígenas, y yo, usted es Betoya Y yo me siento muy orgulloso de... Después me dediqué a esto, ¿no? Porque yo fui a la universidad, ¿entendés? Pero sobre todo trotar Troto mucho, me troto una hora y media, por ejemplo En todo Medellín me lo reconozco y lo conozco Y las comunas, y me meto a las comunas Me he visto a veces Cuando habían las... Estas cosas, las... ¿Cómo decís? Esas fronteras invisibles Pues bueno, estuvieron... Un percance, ¿o qué? Un percance duro, sí Pasando una de esas Porque alguien de pronto me conoció Entonces ya, no me hicieron nada Bueno, venga, yo quiero conocer su laboratorio Ah, bueno, venga, le muestro Bueno, este es UCL Este es un... El grupo de... De biología Ajá Instituto de Biología University College of London Ok, eso es en Londres Este es Andrés Ruiz Linares Sí Un rolo, digo bogotano, perdón Ajá Un bogotano Que es uno de los mejores genetistas del mundo En el momento Ajá Él fundó este grupo En el 94 Ok, mantiene relación No, pues es que no es pegados Ahorita salió O sea, hay un escándalo De un gen que encontramos Ajá De las canas Ajá De pronto lo busca Ajá Ahora lo busca Salían Nature Genetics Está en el tiempo Está en todas partes No, está gente de las canas Ahora Lo hicimos Porque tenemos un... Una... Tenemos un grupo grande Una organización Que se llama Candela Sí Un consorcio Ajá Donde está... Andrés lo pensó Lo organizamos Para hacer... Candela es consorcio Para el análisis De la diversidad y evolución De Latinoamérica Ajá Está México Está Colombia Está Perú Está Chile Está Brasil Y algo de Argentina Ajá Ese consorcio De otros Por ejemplo El artículo Publicar en Nature Es muy difícil Ajá Y hemos publicado Por ahí en Siete Nature ¿No? Y aquí entramos A lo que es el laboratorio Ajá En el laboratorio Aquí lo que hacemos Pues todo es Hacer genotipos Ok Extraemos el DNA Y en el DNA Amplificamos el fragmentico Que necesitamos A ver si Si tiene mutación o no Ajá Con PCR Entonces por eso Utilizamos Esto lo llaman Termocicladores Ajá Esto replica Replica Millones de veces Los fragmenticos Ajá Y luego Los cortamos Y los leemos ¿Pero los fragmenticos De qué? De DNA Bueno, entonces ¿Cómo se consigue Entonces el DNA Para hacer? Se toma una muestra De sangre ¿De sangre? ¿Por qué sangre? Porque de sangre Se puede obtener Muy buen DNA Una buena cantidad Una cantidad suficiente De DNA Ajá Porque actualmente Se trabaja con millones De mutaciones Millones de mutaciones No Pues mira Este trabajo Es un trabajo Con muy poquitas Ajá Con muy poquitas Marcadores Que llamamos O genes Para identificar Pero ahora Se trabaja con millones Ok Se hace secuenciamiento masivo Entonces uno necesita Bultos de DNA Ajá Y por eso es bueno Eso es para la investigación dura Ajá Porque lo otro De cabello Y cositas de estas Es para diagnóstico Ajá O para Digamos en cáncer de mamá Estamos hablando Del cáncer de mamá Hay unas mutaciones En un gen Que se llama B-A-R-C-A-1 Ajá Que da como el Me parece que Casi el 20% Del cáncer de mamá Y es hereditario 100% Entonces es una de las cosas Que se hace Lo primero que se le hace A una mujer Es digamos Si tiene algún tipo De evidencia O antecedente O antecedente Se le hace Y se mira Si tiene BRSA Si tiene BRSA A uno generalmente En mastotomía La mayoría De la gente Se hace En ellas mismas Se hacen La actriz La actriz Sí Angelina Juli De las dos Inclusive Y del ovario Porque tenía El antecedente De su familia Mutación Mutación No todo el antecedente De la familia Mutación Porque puede tener Antecedente De la familia Pero no necesariamente Va a ser Directamente El cáncer Pero si ya tiene Mutación Si es muy importante Sangre Hay glóbulos rojos Y glóbulos blancos ¿Cierto? Los glóbulos blancos Tienen núcleo Y tienen DNA Los glóbulos rojos No tienen DNA Porque no tienen núcleo Entonces sacamos Limpiamos Y nos quedamos Con los glóbulos blancos Sí Y esos glóbulos blancos Los sometemos A unos reactivos Y de esa manera Obtenemos DNA En muy buenas Cantidades Ok Ese DNA Lo podemos leer Inclusive Allí tenemos Un equipito Para leerlo El llamado Nano drop Con ese equipo Nosotros podemos mirar Que concentración Tenemos de DNA Podemos mirar La pureza Podemos mirar Muchas cositas En este equipito Que es Un espectrootómetro Pequeño Pues Pero con este equipito Colocamos una gota Aquí de DNA La tapamos Y leemos aquí Cuánta cantidad De DNA tenemos Que pureza tenemos En fin En fin Pero es un trabajo Muy rutinario Pero de muchas muestras ¿No? Después usted Tiene un montón De datos Dice ¿Qué hago con estos datos? Viene la informática Tiene que coger En el computador Y tratar de Hacer los análisis De esos datos Para lograr decir Aquí está el gen Que es el responsable De esta enfermedad Ahora las enfermedades Son de dos tipos Hay enfermedades Que se llaman Enfermedades complejas Que son las más comunes Que son muchos genes Los que están dando La susceptibilidad O sea Uno no hereda La enfermedad Sino susceptibilidad A la enfermedad Y hay otras Que son Se llaman Mendelianas O unigénicas Ahora las llevan Enfermedades raras También Enfermedades huérfanas Y esas enfermedades Si se heredan Directamente Uno puede decirle La probabilidad A una mamá De que el segundo hijo Le salga Con la enfermedad Pero cuando es Enfermedades complejas Enfermedades comunes Poligénicas Uno no puede predecir Con mucha La probabilidad Es muy Muy No es muy exacta La probabilidad Que le indique A uno Es muy bajita Para uno decir Usted sufre O no la enfermedad El ejemplo clásico Es este La diabetes Hay dos tipos De diabetes La melitus 1 Que ella Estaba comentando Esa diabetes Melitus 1 Es unigénica Seredad Ajá Usted tiene Un hijo Con diabetes Melitus 1 Y la probabilidad De que el segundo Le salga Con diabetes Melitus 1 Es Uno Sobre Es un cuarto Un cuarto El 25% Si Es diabetes Melitus 1 Pero usted Tiene diabetes Melitus 2 Que es la más común Y usted No puede decirle Si una mamá Y un papá Tienen Un hijo Con diabetes Melitus 2 El segundo Es muy difícil Decirle Usted no le puede decir Si el segundo Le va a salir o no ¿Por qué? Porque depende De factores ambientales Debe ser muchachito Va a comer mucho azúcar Muchos carbohidratos Muchas cosas Y tiene susceptibilidad Es posible Que le aparezca Pero si se cuida Si hace ejercicio Y no Erradica el azúcar Y todas las cosas Voy a pasar toda la vida Yo tengo Para el cáncer Se hereda de pronto La susceptibilidad Pero si usted Se somete a medios ambientes Donde La polución Los químicos Todo aquello Sí Que son Agentes mutagénicos Hacen que se le desarrolle El cáncer No y simplemente ¿Sabes qué desarrollan Estas enfermedades? ¿Qué? Lo más sencillo El estrés El estrés Le dispara Todas y cada una Y cualquiera de ellas El estrés El estrés El estrés El estrés Es increíble Por eso este tipo De trabajo Es un trabajo Que hay que ponerle Mucho cuidado Porque la gran mayoría De la gente Se proyecta para Como Como lo hace La sociedad moderna Te dice Tú vas a tener Éxito Para eso te vas a proyectar Al tener éxito Ser el mejor Ser el más grande Y tú luchas eso Y luego Si no llega Te frustras Te mueres Rapidito De cualquier enfermedad De estas comunes Que tiene la susceptibilidad La calidad de vida La calidad de vida Es un constructo La calidad de vida Esencial Es si usted es capaz De reírse Si usted no se ríe Olvídese Homo sapiens Fue homo sapiens Porque lloró Y se rió En ese momento Tuvo alma Porque se paró En ese momento Tuvo alma Una vez en una conferencia Dije eso Me preguntó Me preguntaron Una pregunta de evolución Una conferencia de evolución Me preguntaron Que En qué momento El hombre El homo sapiens Adquirió el alma El alma Pues La persona que me preguntó Habla más de alma Que de espíritu Porque eso Eran Religiosos Religiosos Entonces Yo le dije Que en el momento En que se rió Y lloró Entonces Pues se me enojó Un poco Inclusive Yo recuerdo Que el que estaba Dirigiendo La conferencia Me dijo Ah bueno Yo tengo una muñeca En la casa Que debe tener alma Porque esa muñeca Llora Una muñeca De una sobrina mía Llora Y yo le dije Claro Lo que tienes que saber Es si llora Porque se le murió Otra muñeca Entonces En ese momento Tiene alma Tu muñeca Y la gente El señor Que me pregunta Me insultó Y la gente Se murió De la risa Y alborotó Terriblemente 60 mios Fueron en Envigado Y Con los Beatles Estaban los Beatles Estaba Black Sabbath Estaba Seppelin Estaba Por Rolling Estaban los Rolling Ahorita que vinieron A todo el mundo Ya le gustan los Rolling Es increíble ¿Y a usted le gustaban más Los Rolling O los Beatles? No, no, no Siempre me gustaron Pero realmente Yo creo que a mí A mí lo que más me gustaba Era Zeppelin Era Sábado Era Música Dura Un poquitico Entonces Se va A Envigado Termina bachillerato En Envigado Termina bachillerato La primaria La primaria La terminé En la escuela Fernanda González Ahí tuve otra Profesora Muy, muy buena Esas profesoras Para mí Es lo que Se llamaría Como mentonas Un mirror In the sky Un espejo En el cielo Para mí No, pues Que uno las ve Y se le clavaron En el alma Que la llamaba Emperatriz Pino Córdoba Emperatriz Pino La anécdota Es muy, muy especial Porque es que Yo tuve un profesor Que venía En Guayabao Y Un día me sacó Que Me dijo Que le entregara La tarea Y yo se le entregué Un hojito Y me dijo No, en un cuaderno Yo le dije Yo no tengo Cuaderno Que me dijo Si quieres Pues yo te presto Sacó Mostró Billete Y me dijo Y me sentí muy humillado Y me fui De la escuela Me salí Y un día pasaba Con la canequita de leche Y los muchos salieron Todos por la gente Y dije Profe Vealo Profesora Vea Maestra Ya viene Allá Es 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 Y ella salió Y me entró Sí Y dijo No señor Usted vuelve acá Y no se deja Y yo era chocuana Una mujer grande Grande Alta Para mí era Lo máximo Yo creo que la quería Con un poco más Que a mi madre Uy un amor así De muerte De muerte De pasión Trispino Córdoba Acuérdese Hace muchísimos años De llorar Con ella O por ella O por ella Sí De esa emoción Que uno puede llegar a sentir Como ser humano Sí Pero Es que las emociones Pues yo no sé Si uno llora No la emoción A mi no me hace llorar Yo creo que me hace llorar Es la tristeza Pero no la emoción La emoción uno siente Yo por ejemplo Son cosas como estas Siento alguna necesidad O algo Y pienso en emperatriz En mi mamá En pues alguna gente Que me marcó Entonces Entró a la salle No pues imagina Me llevaron No me llevaron También a una normal Que queda por arriba Una montaña Muy hermosa Y allá me tuve que venir Porque era terrible Ajá En su lugar Se le aparecía Uno hasta la virgen Una soledad Y un frío Y unas cosas Y se levantaba Uno a las cinco La mañana Un internado Grrr En nomitar gas Entonces me vine A pie Entonces me entraron A la salle Ajá Hicieron el esfuerzo Mi gente Mis tíos Mi madre Mi gente Tan linda Porque ellos Si pensaban pues que alguien de pronto estudiara y ese gabriel parecía juicioso pues no era era juicioso es que yo me jugaba mecanica mecanica ni nada no jugaba un sol ni nada y en baja vivía leyendo ellos creen que yo leía cuando ustedes no leía julio y me queda en la biblioteca leyendo y en la biblioteca indicado me sacaban baja y algunas veces me dejaban ahí si llegó a amanecer en una biblioteca como así leyendo julio verme no leyendo una novela inglesa uno puede seguir su rumbo a lo que me lleve yo generalmente yo no busqué nunca estar aquí dirigiendo un grupo de investigación para mí no era todo lo que llegó llegó por azar de verdad de verdad de verdad llegó por azar de otra androsófila trabaja en biología era entre comillas suficientemente feliz para trabajar en biología y hacerme preguntas yo creo que la cosa es esa uno de hacerse preguntas 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 qué pasa con dios es que dios es verdad esa hipótesis es igual a la hipótesis de la evolución cuál de las dos es qué pasa yo tengo que ser honesto conmigo mismo porque me quedaría muy fácil hacer cosas de estas esperar que esperar que yo llegara a resolver muchas cosas de ser dogmático y que cuando me muera vaya derechito me meta por entre él me meta dentro del que yo a mí me operaron y yo pensaba meter me esperaba meterme al túnel y ver la lucecita y nada de eso entonces le dije a vicky más no ya que una muchacha que que fue mi estudiante de doctorado y pues muy 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 bien mucho aquí o viene no pues es del grupo porque casi que administra y maneja esto aunque ella trabaja en otra parte fuera de aquí pues de la universidad tan más clara que trabaja en otra parte y le debí que imagínate que yo no vi el la lucecita de túnel luz que no sabe que es porque dije mire usted estaba saliendo allá seguro quiero te devolver que vamos a ser muy grosero que es enseñar genética mira que uno trabaja con las probabilidades no sé las probabilidades es lo menos coherente que hay no es coherente no es con la ciencia no es coherente cuando la ciencia sea coherente se vuelve lineal si la ciencia es muy compleja y tiene un componente enorme que se llama incertidumbre lo importante esto me dio una veros nosotros ya nos trabamos con inclusive nos trabamos con probabilidad directa la probabilidad de tanto y tanto casos orales o reflectibles sino que trabajamos con verosimilitudes que es una función matemática de las probabilidades y nada una verosimilitud digamos de 70% de 90% ese 10% se llama incertidumbre y entre ese 10% está lo incoherente lo más bonito de una mente es entender la incoherencia y lo más bonito es ser incoherente mire las enfermedades cómo funcionan las enfermedades aquí en antioquia de la manera como se presenta la gravedad la diabetes que tienen los antioqueños puede ser muy diferente o el cáncer que tienen los antioqueños de mama muy diferente al cáncer que tienen los bogotanos y eso eso la gente no lo ha creído y la gente no lo mete en la casa porque parece incoherente si todos somos colombianos por lo menos pero tenemos mezcla claro y somos completamente diferentes genéticamente simplemente porque el porcentaje de amerindio de africano y europeo es distinto y claro no pero es la genética pero la genética que llegó hasta unas montañas y que no pasó o sea no hubo mezclas que pasaran las montañas no es la mezcla que se hizo el porcentaje que se hizo nosotros tenemos aquí más o menos pues pero tenemos 10% de africano 20% de amerindio y un 70% de europeo cefardí no hay cefarditas hay vascos hay de todo y en bogotá cómo es esa mezcla y en bogotá hay más o menos 40% de 40 o 50% de amerindio amerindio y no hay africano y el resto es de esto hace que genéticamente sean distintos y usted reacciona un chicharrón que se come el paisa puede matar un a un bogotá no está no se puede matarlo con el tiempo no es que se lo como y hoy ya nos vamos a vomitar y se va a morir no pero con el tiempo puede llegar a si me entiendes y eso es lo bonito de esto entonces hay mucha incoherencia pero entonces el sistema es casi incoherente yo no estoy haciendo algo para resolver nada sino que me gusta averiguar sí y por eso me gusta mucho trabajar en ciencias básicas están desarrollando el conocimiento lo que yo le decía es que no tenemos derecho a hacer ciencia básica porque colombia pareciera que no tenemos derecho a hacer ciencia básica sino los países desarrollados y por eso los países desarrollados da corea en este momento se dedicó absolutamente hacer ciencia básica casi todas las metió hacer ciencia básica y ellos son reyes en la tecnología en la innovación en todas las cosas porque yo le maquilaban a eeuu entonces hacer un aparato nuevo una vaina nueva una cosa de estas toda esa vaina se dieron mucho dinero en eso pero se dieron cuenta que no se desarrollaban porque la única manera de un país desarrollarse es hacer ciencia básica eso se llama generación de nuevo conocimiento y lo otro es innovación es muy lindo es muy bonito y muy atractivo y todo aquello pero de ahí a que eso sea generación de nuevo conocimiento la biotecnología la nanotecnología toda aquella cantidad de cosas son muy bonitas son mecanismos o son cosas que el hombre está utilizando y desarrollando de una manera fue madre como uno como uno no va creyera en la vida no digamos ya yo diría que entre muy poquitico usted va a tener contacto 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 virtual con su persona que le está hablando por teléfono contacto pero en sí eso no es creación de nuevo conocimiento mire se infartan los satélites o se pierde una vaina de éstasis todo desaparece todo desaparece la red puede desaparecer y qué pasa el nuevo conocimiento sería lo único que vuelve otra vez a generar esta dinámica no 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 Gracias por ver el video.